¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviathor y estamos aquí en el inframundo en Final Fantasy 4. Continuamos justo donde lo dejamos en el anterior episodio. Terminamos la torre de Zod, ¿no? Matamos a Golbez y abrimos el agujero para buscar... Golbez está buscando los cristales oscuros y es nuestra misión impedirlo. Porque lo está buscando y es malo y no sabemos por qué es malo, pero sabemos que es malo, pero no sabemos por qué, así que hay que impedírselo. Y vamos a impedírselo. Esto solo hace mirada pedrea, que tampoco es. Si consiguen matarlos antes de que tal, no pasa nada. La cosa es matarlos antes de que tal. ¡Venga, hombre! Espérate que me voy a asustar con la tontería. Voy a echar dos esnas, tío. Ahí... Y ahí. Yo qué sé, por ejemplo. Es que no mueren. Eso me va a hacer piedra alguno. Me voy a reír poco. ¡Venga, muere ya! ¡Hombre! Ya está. Hacia la de... ¡Fechas medusa! ¡Oh! Eso convierte en piedra, ¿verdad? Espera. Me conven... ¡Ay! Son peores, vale. Me convencían, ¿eh? Vale. Pues ahora vamos a entrar... ¡Joder, macho! Vamos a entrar justo aquí y a ver qué hay en este pequeño castillete. ¡Castillo enano! ¡La lijo! ¡Este es el castillo de los enanos! ¡Yot es nuestro rey! El castillo de los enanos. O también conocido, el castillo de los perros patada. Vale. Vamos a ver primero el castillo entero. ¡Para, pa, 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 pa... Posada. Es bastante grande y tal. ¡600 guiles! ¡Madre mía! Pero no hay que dormir en esta posada... No le falta como tal. Porque Ah, pues no podemos venir por aquí Esta es una sala muy importante, me tengo que no poder dejar entrar No, ya vendremos, ya vendremos Ah, y tampoco te deja por aquí, ¿verdad? Vale, vale, vale No te dejan hasta que no hagas una cosa primero Que es lo que vamos a hacer en este episodio Si lo conseguimos Y sí que va a haber que dormir Mejor, que tampoco estoy tan tocado Pero sí, es mejor que siempre Que durmamos Ahora guardaré fuera A ver si hay algo más En el castillo Pero creo que, sé que no podías hacer nada Hasta que no hicieran una cosa aquí delante Pero no sé si podías No, no te dejan hacer nada Vale, a ver, guardamos Es que se va a liar parda Entonces es mejor guardar ahora Pero se va a liar Uy, se va a liar A ver, que se lía Se va a liar, se va a liar Yo soy Luca He perdido mis muñecas Las han visto Madre mía, tus muñecas me cogen los huevos En serio Ya veréis Vaya, veo que habéis sobrevivido al accidente Perdona, ¿quién eres? Soy Geot Rey de los heranos Y señor del inframundo Y los cristales oscuros ¿Dónde se encuentran, majestad? Así que esa es la razón de vuestra llegada Sin embargo, a jugada por la bienvenida que os han dado No parecís llevaros bien con los otros Debo pediros disculpas Hemos estado a punto de derribaros nosotros mismos ¿Los cristales están a salvo? Lo estaban Pero ya han robado dos de los cuatro Llegamos tarde Sin embargo, el cristal de este castillo está a salvo Nuestro ejército de tanques ha conseguido repeler al enemigo Entonces los tanques que vivimos luchando contra las aeronaves serán vuestros ¿Esos son aeronaves? El mundo de la superficie debe estar lleno de sorpresas Nuestros tanques siempre han salido victoriosos del campo de batalla Pero luchar contra un ejército aéreo es mucho más complicado ¿Os importaría apoyar nuestras defensas con la aeronave esa? ¿Con esa aeronave vuestra? Ha sufrido demasiados daños y hemos tenido que dejarla en tierra Va a necesitar algunos arreglos antes de poder volar de nuevo Será un placer proporcionaros todo el material necesario para la reparación Entonces no creo que haya problema para arreglarla y hacer que sus motores vuelvan a ronronear Pero no creo que aguante el calor del Magna La llevaré a la superficie y la blindaré con una buena capa de placas de mitrilo ¡Manos a la obra! Oh, tendría que haberle quitado los objetos a Zid Si se vaya a arreglar la nave ¡Zid! Bueno, tranquilo, que no me voy muy lejos Un par de reparaciones y ya estoy de vuelta Vosotros esperadme aquí, chavales Habré vuelto antes de que os dé tiempo a echarme de menos Zid, ten cuidado ¡Anda rosa! ¡Es que parece que estás enamorada de mí! Ah, sí, seguro Eso es Eso es, exacto Zid ha abandonado el grupo ¡Hasta luego! Majestad, ¿dónde está el cristal del castillo? En el lugar más seguro La cámara oculta que hay detrás de mi drono Mientras yo sigo respirando el cristal estará a salvo ¿Qué pasa, Yang? Alguien nos está escuchando ¿Qué? ¡Ué! ¡Roni! Pero si estamos solos Siento una presencia detrás del muro ¡Es Yang! Fíaos de él ¡Maldita sea! ¡Abrid la puerta! ¡Sí, Lali! Es Yang Fíaos de él Si dice que hay alguien, hay alguien Esta parte da miedo A mí me da mucho mal rollo La verdad Nos han encerrado ¿Qué es eso? ¿Muñecas? ¡Oh! ¡El baile maldito de las calcabrinas! ¡Las recuerdo difíciles, eh! Somos las calcabrinas Muñecas adorables Muñecas terribles ¡Sois unos descerebrados! ¡Estáis metidos en un buen lío! ¡Os vamos a cortar las cuerdas! ¡Colmes estará muy satisfecho! ¡Hip! ¡Ja, ja! Muy bien Bueno, a ver El problema de este combate es Que hay dos formas de hacerlo Puedes Eh, freno Primero freno Y luego Escudo asesino Puedes Eh Eh Matarlas Rápidamente Y olvidarte O puedes esperar A que salga la calcabrina Que es Todas estas muñecas fusionadas Para completar el bestiario Tienes que esperar A que salga la calcabrina Pero la calcabrina es Dura de cojones Mucho En plan Muy difícil Así que veremos lo que ocurre De hecho es que a veces sale Sin tu quererlo Pues normalmente sale cuando Cuando Sale sin tu quererlo O sea Bueno Pegas fuerte Pero Sale sin que tu lo quieras La calcabrina sale sin que tu lo quieras O sea Es que siempre es imposible evitar que salga Las rojas son fáciles Pero las moradas No Entonces la verdad es que es mejor Prepararse y luchar contra ella Directamente En vez de Hacerlo rápido Pero bueno Cada uno a la suya O sea A ver Cuida más Ah No va a salir No va a salir Venga Venga Hombre No va a salir la calcabrina Necesito que salga Quiero matarla Ah Por una vez Quiero hacerlo Necesito el bestiario A ver Si no lo haré la segunda partida Pero Me quiero el bestiario Pues nada tío Me defiendo No Espera Tú Defiende Tío Defended un poco Yo que sé A ver Quiero que salga la calcabrina Y si me he cargado a estas tan fácil No será tan difícil La calcabrina Si es igual O sea Es muy grande Y contraataca mucho Y tal Pero tampoco es algo tan horrible Me gana ¿No? No sale Rosa Meteré tú A ver ¿Qué pasa? Ahora Las muñecas Se están uniendo Hombre Sí Bueno Uniendo Lo bueno De rosa Es que tiene Muchos puntos de magia Y pues lo de la magia doble Le he dado al igual Porque puedo usar un montón Venga Muere Es que la recuerdo Súper difícil ¿Eh? ¿A la calcabrina? La calcabrina Era un monstruo Tío ¿Qué me hace? Ha fallado Vaya ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? La calcabrina Era un monstruo ¿Eh? Yo me lo recuerdo Mostrenco Es difícil Vaya Digo O sea Que te acababa Todo el rato Y te quitaba Toda la vida De ese palo Supongo que A ver He farmeado Un montón En esta partida No Ha hecho parálisis Esna Y Cura más No Si los puntos de magia De rosa Dan igual O sea Da igual Los que tenga La verdad Da igual No se le van a acabar Y si se le acaban Pues Nada Venga Venga Hombre Que te mueras Au 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 Ah Ya está Muerta Calcabrina Calcabrina Otro Añadí al bestial Y este es opcional O sea Podría no haberme enfrentado a él Es que recuerdo Algunas veces Que ibas a hacer esto Y la calcabrina Parecía la primer Nada más O sea Las seis se fusionaban En el primer turno Y decías What Lo han desbloqueado De rota la calcabrina Nos han derrotado Pero ya hemos dicho Golbe Donde encontrar el cristal Y nos vengará Vamos Golbe Hay cuatro Y luego hay seis ¿Qué? Nuestros caminos Vuelven a cruzarse Se ha hecho TP Golbe Me parece que todavía Tenemos cuentas que saldar Y esta vez no tienes meteo Pero antes os explicaré Por qué estoy buscando Todos los cristales Pensad que es el premio Por vuestra anterior victoria Vaya ¿Va a matarlos Y antes nos cuenta sus planes? ¿Y es el malo? ¡Qué tópico! Hay ocho cristales en total Combinándonos de la luz Y la oscuridad Juntos son la clave Para reactivar La torre de Babil Y así podré Llegar a la luna Se dice que la luna Encierra un poder Que va más allá De lo que puede concebir La mente humana Este cristal es el séptimo Solo falta uno por obtener Uno más Y la bio estar abierta Gran parte de esto Solo ha sido posible Gracias a vosotros Y por ello quiero Recompensaros Aceptad mi último regalo ¡Oh! Golbe Y sí Estás muy debilitado Pero no pasa nada Tranquilos Tranquilos No pasa nada A ver Espera La doble Coraza en todos Bueno no te va Para hacer el sexy Y escudo No freno No No he llegado a tiempo ¿Verdad? Ese es todo tu poder Qué lástima No he llegado a tiempo ¿Verdad? Frío paralizador Sí Los paraliza Bueno hemos hecho el llanto No pasa nada Me voy por satisfecho Tus ojos todavía son libres Ábrelos y contempla El verdadero terror Adelante Criatura de las sombras Invocar cabrón Y ahora los va Matando uno a uno Si Si haces salto Con Kane Kane Salta Y no cae O sea no muere Porque Esto sigue siendo un combate Como tal Adiós Cecil Apostamos que no va a morir Esto tenía que pasar Obviamente Pero Alizofúlgido Anda El dragón de Mist Un eidolon Un dragón sombrío Destruido Solo con niebla Esna Ya ha pasado Puedes moverte Esa voz Nani Barrera elemental Rivia Ha vuelto Vale a ver Barrera elemental O sea a ver Barrera elemental Lo que hace es Debilidad Hielo Vale Pues ahora invocamos A Shiva Barrera elemental Le hace que Que se Que sea débil Es como Kane ¿No? Es igual que Kane Es débil A una cosa Solo Entonces con Cecil Haces Libra Y con Rivia Que ha venido De la nada Haces un Hechizo de Invocación Bueno Los podemos saltar Pero la primera vez Vamos a verlos Esta es Shiva Este es hielo Un poco a los normales Es Shiva Infrid Titan Y le quitas Un montón Porque Entre Entre el Entre el Llanto Y tal Le he quitado Bastante Ahora podemos Atacarle Yo que se Por que Es importante Que Que Nada Que Que se pueda Hacer Libra Y ya está Entonces Puedes revivirlos A todos Puedes revivir A Kane Solo Puedes revivir A Pero da igual En realidad Todo puede pasar Solo con Eh No Fuego Pues Solo yo Espera Realmente Solo a Y le Solo a Cecil Pues el único Dañado No es muy Difícil Este combate Como tal Yo lo recuerdo Bastante fácil Las calcabrinas Me parecían Peor La verdad Pero bueno Este lo recuerdo Fácil No sé Que te va a tener A Rivia O al otro Ahí lo he saltado Bueno pues nada Ya está Fuerto Fuera No No puede ser La primera vez Si que lo intenté Más veces Porque no tenía El llanto De Kane Y me Concentraba En revivirlo Porque no entendía Lo de la barrera elemental Y Rivia Me pilló por sorpresa Y solo hacía magia negra Pues ya está El nivel de Cecil Ha aumentado El nivel de Rivia Ha aumentado Uy ahora nos va a tener Que explicar muchas cosas Porque ahora es una Chica mayor Lo hemos conseguido Golbez ha caído Anda Así que no murió nadie Uy espera Que Ay Ay Perdón por la Zanete Me está viendo Estornudo Y un bostezo A la vez Bueno Rivia nos ha salvado Pero ¿De dónde vienes? Cuando nos atacaron Leviatán me tragó Y me llevó A la tierra De los eidolones ¿La tierra De los eidolones? El limbo Es su hogar Allí los conocí Y me aceptaron Como uno más Ya no puedo usar Magia blanca Pero mis invocaciones Y mis hechizos De magia negra Han mejorado mucho Sin embargo El tiempo pasa De otro modo En el limbo ¿Por eso has crecido tanto? ¿Quién es Cecil? Es Rivia De Mist ¿Aquella niña? Nani Está buena Es sorprendente ¿Pero por qué nos has salvado? Por nuestra culpa ¿Pero qué dices? Se nos salvó muchas veces La Rivia De los eidolones Me dijo esto Los acontecimientos Que se han desencadenado Nos superan a todos Me dijo Que debíamos luchar Contra ello Que debíamos luchar juntos Rivia Gracias Rivia Se ha unido al grupo Un momento Que estoy leyendo A ver si hay que enseñarle Algún poder A Rivia Un momento Vale La muerte La muerte No me llevará hoy Porque soy un malo Y es conveniente Que me hayan dejado aquí Solo con el cristal ¿Ah? ¿Sois imbéciles? Es que son muy tontos ¿Eh? El cristal Podrían haberle Cogido el cuerpo Y haberlo llevado fuera O algo, ¿no? Lo siento Golbez ha escapado Y se ha llevado el cristal Ninguno de los otros Podría haber hecho más Que lo hiciste Sí, podríais Ahora solo queda un cristal Debemos protegerlo Con nuestras vidas ¿Dónde se encuentra El último cristal? Está en la cueva sellada Al suroeste Golbez se dirige hacia allí Pero no temáis La entrada está protegida Y no podrá entrar Sin la llave necesaria Quiero pediros un favor Por nuestra culpa Ya has perdido el cristal Si podemos ayudarte en algo Lo haremos sin dudar Golbez está acercándose A la cueva sellada Es el momento perfecto Para jugar nuestra última baza Mientras él busca El último cristal Y nosotros os Vosotros os adentraréis En la torre de Babil Y recuperaréis Los otros siete La torre de Babil ¿Quieres que penetremos La fortaleza del enemigo O si penetra la Sí Mientras nuestros tanques Distraen a las fuerzas enemigas Para que salgan a luchar Si están ocupados Tendréis una oportunidad De entrar y haceros con los cristales Si esperamos a querer ese Golbez Será imposible ¿Qué os parece? ¿Os dais cuenta De que tendremos que luchar En el terreno del enemigo? ¿Será peligroso? Eso es seguro Pero si no hay riesgo No hay beneficio El Rey Giót lleva razón Debemos actuar ahora Que Golbez no está Está bien Lo haremos así ¡Excelente! Desde el sotado Este castillo Se puede acceder a un túnel Que llega hasta la torre ¡Ah! Que se se me olvida Quiero daros esto Es obtenido el aumento imán Preparados y salís cuanto antes Os deseo la mejor suerte posible Vale Vamos a enseñar aumentos El aumento imán Es para Cecil Vaya Están muertos El aumento Hablador Veloz Es para Rivia Y el aumento Farol Es para Rivia Siguiendo lo que dice La guía Me queda Solo tornado Vale Y ahora Habilidades De Cecil Quitamos Proteger Y metemos imán Y Arridia Quitamos No bueno Simplemente la ponemos Al lado del veloz Al lado del veloz Hace que Tus hechizos salgan Más rápidos Y imán Hace que Siempre te ataquen a ti A partir de ahora Siempre atacarán a Cecil Entonces como tiene el contraataque Y tal Es muy bueno Pero hay que estar Un poco al loro Con rosa Para curarle siempre Bueno Ya podemos ir por aquí Así que vamos a Investigar todo esto Vamos a investigar Todo el castillo Como siempre que hacemos Vale A ver Castillo Nano Enfermería Ah Aquí Esto lo visitaremos Varias veces ¿Tenéis el permiso El rey Pasar entonces? Oh Una puerta Castillo Nano Sótano 2 ¿Esto qué es? ¡Lalio! No me acuerdo Que había aquí Ah vale Leches de ser canal O sea Por aquí se va A la torre Babil Espérate Ahora 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 Hay de un momento Es que hay que hacer Todo el castillo primero Bueno Por ahí se va La torre Babil Dejémoslo así Aquí está el chocobo Verdura guisal Verdura guisal Te da un montón Pues si quieres Había el chocobo Pero es que No tiene nada interesante En la BS todavía Lo veías un poco Pero ya Da igual No importa O sea Ya está Uh Armas y armaduras Bienvenido A ver Hacha de nana Uah Nani Para Cecil Gran arco Lo tiene rosa Y nada Que le demos Será mejor Para Cain A ver Bienvenido Escudo Igneo Uno para Cain Armadura Ignea Una para Cain Mitra de Sabio Una para Rosa Roquete de Sabio Nada Y brazal rúnico Dos Para Yang Y para Rosa No da igual Pero ya Vamos optimizando Y para Rivia No hay nada Un momento Estoy pensando Habría que revivir A alguien ¿No? Bueno Creo que En este Creo que Si duerme Si que Se guarda El avance O sea Se revive Revivernos Todos Taberna Lali Todos luchan Y nadie bebe No es mejor Que beber Que luchar Tengo mejores Echarme un bailoteo ¿Quieres flipar? Claro Hombre Vamos a verte bailar Te apartas Está borrachísimo Tú Eso te pretende Hacer creer Se cae Madre mía Te estás mareando Te estás mareando ¿Cuántas horas Puedes seguir así? Buah Esta habitación Da muchas vueltas No de pie Estoy Vale Y ¿Dónde es? Oh Pero si era aquí Uno de los mayores secretos De Final Fantasy Está aquí Bueno Que yo conozca ¡Ajá! Aquí está Ajá Vas a ver Vais a ver Oficina de desarrolladores Es el pequeño Easter egg Que pusieron Todos estos son Desarrolladores del juego A ver Hay que hablar Vale A ver Un momento Estoy leyendo A ver un momento Esto hay que hacerlo Con un orden Pero no No lo tengo claro Oh Que va Que hablas ¿Por qué? Por favor Llévame Quiero ir contigo ¿Qué? Ah Vale Es un desarrollador Leñe Aquí todo es Así como de coña Los desarrolladores Te dicen cosas Y te Diseñador del juego Se llama Es un alma Perdida ¿Qué año es? Qué bueno Tú Falla ¿No? Ah no Ha acertado Es inmortal Maldito diseñador Desarrolladores del juego Bueno Para empezar ¿Cómo me llamo? No lo recuerdo Creo que lo hemos hecho mal Ya porque ya no Se ha echado paro Porque tenías que hablar Con ellos con orden Pero es que no encontró El primero No sé Por favor Ya me Otra vez Que te calles ¿Puedes huir? Parece que no va a morir Que hay que huir En plan pasar En plan pasar de él Vale No sé No vamos a ir por orden Vamos a ir poco a poco Oye tú Se estaba abriendo Copias de sol En casa de otro ¿Verdad? Robar es un delito Ahora tendrás que afrontar Las consecuencias Era broma Disfruta el resto De la aventura Oh bien Los créditos No 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 Superviso el progreso del juego Gracias por jugar Por cierto Te parezco guapa Sí Una salga del día Deberíamos conocernos mejor Comento que use una cola de fénix en rosa Y rosa use el ázaro en todo Me estoy poniendo nervioso Y ahora que Cecil use toda su magia Vale Como no Ah no No me ha echado Uy Increíble Au Idiota A ver si miras por donde vas Acaba de romper el brazo Roto de verdad Tendrás que pagar la cura Claro hombre No eres tan idiota como pareces Esto no cubrirá los gastos Que fastidio Oye Dame todo lo que tengas Y piérdete Y combatimos Pero estos combates son de coña O sea no Ni te matan ni les matas Bueno Yo creo que no le puedes matar Que te parece si lo dejamos en tablas Espera un segundo He dicho que esperes Yo le pego A ver que pasa No es justo Solo puedo usar un brazo Vale vale Te pagaré el médico Corta el rollo Vale Me vuelve a atacar Súper ahí Mamá Ha muerto No te da ni guilen Ni experiencia Oh mierda Hola A que molen los gráficos Adoro los bollitos chinos picantes Oh Vaya creo que he ganado algo de peso Por eso es malo trabajar el despacho Se ha hecho muy gordo Si había que hacer un orden He pasado completamente de él O sea Tengo el presentimiento De que estoy olvidando algo importante Algo blanco y rectangular Como el tofu A ver si me acuerdo Ah Creo que acabo de oír algo Sabía que había oído algo Esa voz de este Mmm Mmm Nada No lo recuerdo No lo entiendo No 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 y no No pienso cuidar otros objetos Que no puedas llevarte Hazlo tú Yo soy el departamento de marketing Es que el Chocobo en el Final Fantasy 3 Te guardaba los objetos Ya lo dije Sala de música Ah Aquí son los músicos El sonido es genial Y la música es fantástica Ajustar el sonido es difícil Muy difícil Oye Espera Puedes escucharlo Puedes escucharlo hasta el final Venga Escucha con atención 28 años Mi última cena De una tienda de 24 horas 29 años Mi primer almuerzo También una tienda de 24 horas Tenía ganas de hacer algo bien rico Pero cuando me di cuenta Ya era de día Y no había comido nada Qué difícil es ser desarrollado de videojuegos Acabo de contar Los efectos especiales Que hemos preparado Y son 1130 Impresionante ¿Verdad? Eh Vale Si creo que estoy haciendo esto al revés ¿Eh? En un orden inverso Anda Scarmilione Cuando era humano Era ahí diseñador Por favor Tienes que escuchar mis problemas El problema es que no tengo ninguno Los puntos de magia Han sido repuestos Quiero ganar peso Quiero ganar peso De verdad Pero eso es un pelo como pollo La carne chocó ¿Está buena? Se va Hola Gracias por jugar Fui el productor de Final Fantasy 3 Para smartphone Y ahora este Final Fantasy 4 Me esforcé en el mejor de los gráficos Y hacer que el juego Puede ser más fácil De jugar a ordenador ¿Te gusta la pantalla de combate? Vaya Combatimos Oh Otra vez tú Me suenas Y de puta Vamos a maldición Otra vez Electro más más Oh shit Es que no les puedes ganar En teoría O sea Toma Drago No les puedes ganar Son demasiado duros Para que les ganes Pero está hecho así aposta No pasa nada Si te matan Revive todos Revive todo El grupo Ha sido derrotado Pero no pasa nada Ya es el desagregado Del juego No te va a matar Espero que disfrutes Del resto de la aventura Lo que no sé Es si Hay más Porque me suena Que me faltan Algunos Me falta gente ¿Verdad? Es que me falta Oh Vale Espérate que había un enanito Ahí Otra vez Pasamos de ti Que nos dejes Pesado Que te vayas Pesado Vale Me queda el duende Este ¿No? Y ¿Te diviertes? Esta es la oficina de desarrolladores Soy Mu Plonificador Hago motores de cosas Pero como ajustar escenarios Pero ¿Qué? Parece que se me ha acabado la bebida ¿Quieres algo de beber? ¡Dámelo! ¡Dámelo! Lo aún desbloqueado Colega de desarrolladores Por hablar con todos ¿No? ¡Dame algo de beber! ¡Necesito beber algo! Vamos a pegarle con Rivia ¿Se iba? No sé A eso me ocurren más hechizos de agua ¿Eh? Ah Espérate Y si usamos una poción Espera Vamos a usar una Vamos a usar una poción Se mete locura A ver ¿Qué pasa? ¿No? Ah Yo que sé Hola ¿Qué pasa si me voy a usar una poción? No sé ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué pasa si me voy a usar una poción? No sé No sé No sirve No Bebía enano Siempre quise probarla Ah, muy bien Es que han cambiado los desarrolladores Antes eran otros Ay, la cabeza, que resaca Dime, ¿ya has hablado con todos? Merece la pena hacerlo Ahora alguien tendría que darte el aumento de alcance Pero no sé quién A ver Brillando en el suelo Espera, vamos a buscarla Debería aparecer el aumento de alcance en el suelo Pero a lo mejor no Porque lo hemos hecho en otro orden O sea que Probablemente no He hecho lo que me da la gana Sala de música Tendría que haber un aumento en el suelo Que creo que no es muy bueno Pero No lo sé No está, ¿verdad? Alcance Perfecto Oh, maravilloso No hacía falta el orden Entonces Vale, bien Vale Pues había un combate que era Que operabas contra cinco personas Y te daban una paliza Tío Lo intentabas Y hay un vídeo en el que se lo pasan Pero vaya Ala Aquí está el pequeño Easter egg De Final Fantasy IV Bueno Vamos a seguir viendo Lo castillo enano Pero ya no queda mucho más La gracia del castillo enano Es eso Y bueno En las torres Hay objetos Creo Pero Hacha enana Vaya bien A ver Y bueno Lo vamos a dejar ya Pues se nos ha ido el santo al cielo Así que Esto acaba ya El río El tesoro Es vuestro acero Que queráis con él Hay un tesoro Por aquí Bueno Tesoro Entre comillas Hay objetos por ahí Esto es Este sitio es horrible Braza el destructor Bueno Luego optimizaremos Elixir Reloj de plata Y no sé cómo coger aquello Ah vale Pero aquí Ether No hay más tesoro Esto es todo Una mierdazo La verdad Pero bueno Creo que en la otra torre Hay lo mismo Pero me da una pereza Tira por ello Si se puede ir Ahí si se puede ir Desde aquí Si puede ir desde aquí Perfecto A ver Si El tesoro Es vuestro Ultra poción Mira eso Que innecesario ¿Cómo entro? Ah vale Elixir Ether Para un Ether Para un Ether Para un Ether Tanto rollo Ya está Vámonos Quiero salir de aquí Eh atravesa una pared Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Quiero volver a Al principio Tengo que dar toda la vuelta Maldita sea Maldita sea Ahora Vale pues nos vamos Ahora bebemos la poción Y bajamos afuera Y cuando salgamos fuera Lo corto ya Que se está haciendo esto Largo 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 Pero largo Largo Eh no No es por aquí No es por aquí Había escalera ahí Al lado Nunca me ha gustado Del todo Castilla Ah no Me da un No sé qué Una tirria No sé por qué Vale Por aquí Pues aquí había un cántaro De agua Que te curaba Todos los puntos de magia Sin necesidad De que Pero no sé dónde está O sea que era Curación infinita Pero no No sé dónde está Por aquí No leñe ¿Y cómo voy a la ¿Cómo era para ir a la A la Ay Dios ¿Cómo era para ir a la A la Vale 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 Ya está Ya está Ya está Ya sé dónde es Aquí ¿Verdad? Sí Esta es Vámonos Nada Vale Y hay tres cofres Cabaña 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 Oh poción Los monstruos Que abajo son fuertes Y salvajes Que no os engañen Su aspecto encantador Hay monstruos aquí Y no se sabe bien por qué Supongo que Porque sí Base enana ¿Verdad? Vale Para aquí Esta es Patinaja No sé si Los puntos de vida y los puntos de magia se han restablecido. Vaya, que bien, un combate. Bueno, pues lo dejamos justo aquí. Bueno, ahora si él tiene el imán, o sea que le atacarán siempre a él. ¡Hala! ¡Está roto! ¡Está rotísimo! Escudo de Mitrilo, guau, que útil. Bueno, lo dejamos justo aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!